Chuchito Alonso Este, llegan a todo el mundo ahí Que estacquen al gringo Pa' que le enseñe a quien es el verdadero Narrador Caballete de la Lida Bilingüe In the town is two boys not trying And the Lion of Escogit Is winning To the one For the first time in two months It's me Fire in the coax In the head Around the town In the head The two boys Wow Welcome To the jungle Papi Gringo Versus Gringo Carpior, esa gente se conoce Toda esa gente se conoce Papi Muchachos Welcome to the league For the guy with the number 84 Que en su casa lo conoce Yo no se quien es el cabreo Pero muchachos con ese swing El caballete Mira, vino a perrear Mira, perrear Papi, cuidado, no le tiren pa' la costilla Que se nos mete a aduana Tranquilo ahí Porque dejen el problema Que se fue de gringo a gringo Timo es definitivamente gringo Con el número 85 Mira el nacimiento Pero... El conteo lleno, señores El León de la Escogit Buscando cómo llegar a la base Papi están ganando dos a uno Yo creo que este es el primer juego que han ganado O que están ganando en un mes Porque todavía no han ganado Los cabrones esos Pero yo no creo que digan ganado Como en un mes O sea que yo siempre estoy En un viaje de leche Viste, el conteo lleno En los dos El gringo con el hueito Y me la cojita Ahí se fue Diablo El cinco de los hermanos Se ve Diablo Que clase de mierda Ese gringo Que lo que tiene es una llupita ahí Era, era, era Lo cogí el pendejo Coño Tú no puedes estar permitiendo Que el gringo venga pa' acá A estar cogiendo un pendejo así Yiga diablo papi Se le paró Mira, ay Se le paró Viste Viste Ya te sabes papá Ahí estamos en la octava señores Mírense amiguito Y Coño Se nos trae en Puerto Rico Para mí eso pasó Por todo el plato HGKH no la supo Marcotear el conteo Se pone parejo Ahí está Carlos Pequero pan amigo El tipo Mira gente que está haciendo ahí Que está haciendo gente Chico Deja la pendeja Se ganan el tipo de ahí Que compone el chamaco Ah, ese es el hace El hace mandao El agente ve Ve pa' aquí Ve pa' allá Ve pa' acá Ve pa' atrás Viense amiguito ¡Ay! Ahí se le fue Se le corrió el core El gringo Porque este tío Definitivamente El gringo Porque yo nunca he visto Un dominicano Con este tipo De pachado Me apunta Viense amiguito Suéguese Papi esto está Ya en la novena Los leones del escogido Creo que van a ganar Su primer juego En un mes Ahí Carlos Pequero Tiene cero boli Dos strikes Ahí celebrando Los cuatro gatos Que están en el parque De los leones Para su primera victoria Señores Librandola con este mes Dos a uno Dos a uno Esta pendeja Dos a dos Dos a tres Suelterándole Felicidades A los leones del escogido Primera victoria En mucho tiempo Celebren Escogidistas Celebren Que estos De cabrones Se lo merecen Estos cuatro gatos Que están aquí Se lo merecen Milla diablo En el abanico Si la coge La saca Si la coge La saca Pero no la cogió Victoria Mira los chamaquitos Dios los bendiga a todos El futuro Del país Aquí Mírenlo Mírenlo Los chamaquitos Mírenlo Celebren Celebren Dale que me fui Me fui Me fui Ay bendito Que clase De catimba Señores Vola alta Cuidado Ahí Mira Diablo Que clase de catimba Doce a cuatro Muchachos Las águilas Sibaeñas Volando por encima Ese foco Miren las águilas Bebés Miren las águilas Bebés ahí Aprendiendo a volar Saliendo del nido Que cosa mortal Señores Una clase De paspi Queso Estilo nocau Viene En ese min Oh Pérez Las estrellas Orientales No son tan estrellas Hoy Esa flor Se marchito Señores Dame la novena entrada Doce A cuatro Esto Si hubiera sido Pequeñas ligas Ya se hubiera acabado En la quinta Por lo que se llama en inglés El Mercy Rule El corteo parejo El corteo parejo en dos Y dos señores ¡Viva la cuestión! ¡Ven con este! 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 ¡Estrellita ¡Se estrella ¡Se estrella Juntó no hay todo! ¡Ven con este! ¡Fen con este! ¡Ven con este! ¡Hen con este! gente que pasa de aquí señores se la tiró por el medio que bruto me escuchó mira el gringo mira el gringo para mí tremendo turno del tipo pero empaque ¿y quién es este? en su casa la conoce lo mejor que tiene es el número 33 es el número favorito mío de Chochito Alonso también cortó en una bola y se restreve ¡qué clase de torniquete! ¿ustedes vieron esa cuestión? ¿qué clase de rotación? ya Menoy tiene 16 lanzamientos Olivares tiene de 3-1 en el día de hoy ahora se pone en dos y un strike ya tú sabes un saludito a Halloween Murphy que nos está escuchando en la noche de hoy papi es el tipo de caballo mira primera Murphy yo estoy hablando toda esta mierda aquí pero el de el tipo cojima y edita toda esta mierda que estoy hablando ¡mira ese mierda! ¡Paco! ¡Anda que es pa! ¡ay! ¡ay! ¡qué! ¡qué! ¡batera donde caiga el envergues! ¡qué clase de bombazo! poniendo el marcador respirando la pendeja 12 a 7 todavía les falta mucho por recorrer Pero miren qué clase De convecto Eso se llama Tanto nadar para morir en la orilla Pero esa es la que hay Señor Estamos todavía Gozando aquí Tremendo Tremendo bombazo Que metió aquel tipo Se puso el marcador a las horas 12 a 7 Estamos en la novena Ahí está el bullpen saliendo a trabajar Yo creo que es tanto nadar para morir en la orilla Estaban perdiendo por mucho El J05 El 7 es el marcador Tenemos un agua en la entrada Y se le metió para adentro Ese dos costuras Ya tú sabes, saluditos a Luis Murphy Que está por ahí escuchándonos Y a René Rivera Y a Susy Jiménez La hermosa Susy Que está con los gigantes Si nos va a escuchar la transmisión mañana Estamos gozando aquí con el revesamiento Paco este que hay Cuidado Que a las manos Ay, que dura Papi, lo que le dieron fue calpeor Pero gracias a Dios que estaba el tipo ahí Que la ha cogido a PDG Para el segundo Vayan en parque No saben la entrada Ya es tiempo de revesamiento Y la bola se le está corriendo muy bien a Benoy Mira Ya empiecen a recoger los mates Vayan yéndose del parque Para que no coja el tapón Las estrellas Que este parque ¿Cuántos fanáticos hay de las estrellas en el país? Tienen que haber cuatro o cinco datos por ahí Bueno papi No se van Esos se quedan ahí Aunque estén perdiendo en la última ¡Bénseme! Ah, pero chicos Tirasela por el medio ¿Cuál es la cuestión contigo? Ah, no, 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 no Muchachos Y este tiene 23 lanzamientos Acuérdense de meterse una presidente ¡FREE! El con todo el dos bolos y un estrell Este es Junior Lake Supuestamente dicen que el tipo es la cara del anillo ¡Mira el cemento! ¡Panco este! ¿Qué pasa? Muchos dicen que Junior Lake Es la cara del anillo El mejor pelotero más reconocido en la cuestión Yo le doy mi voto El tipo de caballo, ¿verdad? El corteo en dos bolas y un strike ¡Miren esa ahí! ¡Ay ya! ¡Pana mía! ¡Sí! Yo la conozco Este señor El 2 y 1 La peteja ¡Viene gente! ¡Suite! ¡Eso fue tirándole! ¡Eso yo creo que le dio el fautín En el mascotín En el cacho ¡Se le dio el fautín al mascotín! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para primera sacada de auta! ¡Ey! ¡Se están limpiando los mocos! Los que se tienen que ir a comer los mocos Son los fanáticos de las estrellas Pero Ahí el tipo Tú viste que hizo ¡Ey! El corteo en dos y dos En el pelotero caballé ¡Suite! ¡Eso es tirándole! ¡Se acabó esta pendeja! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Aguilucha! ¡Volando harto! ¡Apuoso limpio! ¡En el Valle de la Muerte! ¡Aquí apúntale! ¡Otra viene el gringo! ¡Fuera el gringo! ¡Vaya mandarle saludos al gringo! ¡How are you? ¡Walkaam! ¡In the head!